Hola, hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Yeye. El día de hoy te voy a estar mostrando mi rutina de spa en casa luego de tener una semana muy productiva, de mucho trabajo, pero sobre todo de mucho estrés. Así que en el video del día de hoy te enseñaré lo que hago para desestresarme, darme tiempo para mí, para empezar de nuevo con una nueva semana. Este video hay que empezarlo como es y para los que no saben, yo soy emprendedora, trabajo desde mi casa y junto con mi esposo tenemos un negocio de canilleras personalizadas y demás artículos personalizados. Así que esta semana hemos tenido demasiado trabajo, hemos estado full ocupados y aparte de eso, he subido dos videos a la semana. No conforme a eso, pues soy mamá, soy esposa, soy ama de casa, lo que conlleva a que mis días sean demasiado ocupados, que tenga mucho que hacer y lo que haga que me dedique poco tiempo a mí. Pero con este video del día de hoy te voy a mostrar lo que yo hago para sacarme todo ese estrés, todas esas cargas y dedicarme tiempo para mí. Antes de empezar con este video, quiero que te suscribas en el botoncito rojo que dice suscribirse y que actives las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que este pechito suba un nuevo video. Si sigues por mi Instagram, aparezco como arroba yeyurtado-03. Ahora sí, sin nada más que decir y sin nada más que hablar, empecemos con mi rutina de spa en casa después de una semana larga de trabajo. Para comenzar con este spa en casa, lo primero que hago es que antes de ducharme busco ropa cómoda, ropa suelta, con la cual me sienta súper relajada. Así que escogí esta blusita y este pantalón porque su textura era demasiado suave. Aparte de eso, estaba siendo un día súper increíble, estaba lloviendo demasiado y se prestaba perfecto para la ocasión. Luego de alistar mi ropa, lo que hago es desmaquillarme, a quitarme todos los polvos, el corrector y el labial. Para eso utilizo el agua micelar de Pons. La verdad, a mí me sirve demasiado y qué más que utilizarla para esta rutina, para que mi piel respire, porque yo tiendo a sudar mucho y mi piel es grasosa. Así que todo el tiempo mantiene brillosita y por eso me gusta utilizar este producto para que se sienta muchísimo más fresca. Llega el momento de la ducha y como yo tengo mi cabello limpiecito, no me lo voy a estar tocando. Lo que voy a hacer es ponerme esta balaquita para que no se me vaya a mojar ni se me vaya a esponjar. Y ahí sí empezar a bañarme como normalmente lo hago con el jaboncito, la estreguita con el estropajito para luego de tener ya mi cuerpo limpio, empezar a aplicarme este producto de Delia que es un gel limpiador. Así que lo que hago es coger una pequeña cantidad en las palmas de mi mano para empezar a aplicármelo en mi cara y hacerme unos pequeños masajes para quitarme el restante de maquillaje que me haya quedado y poder proceder a aplicarme la mascarilla que te voy a mostrar a continuación. En un recipiente vas a agregar la crema hidratante de tu preferencia. En mi caso yo utilicé esta con aceite de oliva, una buena cantidad de café, azúcar y aceite de argán. Estos ingredientes los vas a revolver súper bien y cuando ya estén bien integrados vas a proceder a aplicarlos por todo tu cuerpo. Este exfoliante me encanta porque aparte de relajarme me ayuda a eliminar las células muertas, limpiar los poros y no se alcanza ni imaginar lo suave que me deja la piel. Así que aprovecho demasiado este momento para hacerme masajes, relajarme, consentirme, darme mucho amor porque sí que me lo merezco. Luego de que me haya enjuagado todo el exceso del exfoliante, llega mi hora feliz, el momento que más me gusta, que más disfruto. A mí me encanta maquillarme las uñas, así que lo primero que hago es desmaquillármelas porque tenía un esmalte desde el 31 de diciembre y nada que me lo quitaba. Así que para eso voy a estar utilizando removedor y esponjitas y ahí sí empiezo a quitarme todo ese esmalte viejo que tenía encima. A mí me gusta que mis uñas tengan forma cuadrada y que se note que soy fan del aceite de argán, de verdad que a mí me encanta aplicarlo en mi cutícula, hacerme masajes porque con mis manos son con las que laboro todos los días, así que también ellas hay que consentirlas, hay que tratarlas bonito, hay que darles mucho amor. Lo siguiente que hago es lavarme las manos, así que en un recipiente agrego agua tibia y shampoo y con un cepillito me lavo súper bien mis manos para quitar todo el aceite y ahí sí empezar a maquillarme mis uñas. Para decorarme mis uñas voy a estar utilizando estos stickers de mariposa, a mí me gustan mucho y como yo soy una mujer fanática a los colores tierra, voy a estar utilizando este esmalte que es como tipo cafecito y transparente, así que en unas me los voy a decorar con transparente y en otras me los voy a estar decorando con el color cafecito y en el que agregue el color transparente les voy a estar colocando las maripositas. Si por mí fuera me maquillaría las uñas todos los días, de verdad que a mí me fascina, me fascina maquillarme las uñas, a mí me encanta y por eso este fue el resultado del día de hoy, la verdad a mí me encantaron como quedaron y ya con mis uñas completamente secas, lo siguiente que paso a hacer es aplicarme unas mascarillas que venden para los pies y para las manos, esos son unos guantecitos espectaculares, ustedes no se alcanzan a imaginar la frescura y la suavidad como humecta nuestros pies, nuestras manos, eso es una cosa súper deliciosa, están a base de aloe vera, así que la hidratación que le da a nuestros piecitos y a nuestras manos es una cosa impresionante de deliciosa. De verdad que me encantó la textura que deja estas mascarillas en nuestras manos y en nuestros pies, yo lo recomiendo demasiado, me parece muy interesante y una manera muy diferente para tratar nuestras manos y nuestros pies, así que de verdad que me pareció un espectáculo. Ya por último lo que hago es relajarme junto a mi hijo, dedicarle un poquito de tiempo y dedicármelo a mí junto con él, jugar, ver una película, divertirnos, reírnos y pasarla increíble, la verdad que él termina de quitarme el estrés que yo tenga encima, él es mi otro pedacito de spa, así que eso fue todo por el video de hoy, de verdad que si te gustó te invito a que lo hagas y si te gustó aún más por favor suscríbete a este canal y activa las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que este pechito suba un nuevo video y ahora sí sin nada más que decir y sin nada más que hablar nos vemos en un próximo video.